Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Estoy aquí saliendo de la ciudad de Villamar, Michoacán, a la cual pertenecen mi pueblo Las Arquillas y también el Cerrito Colorado, Jaripo, Emiliano Zapata, Cerrito de Cotijará, Del Plataná, La Joya de Madallanes. ¿Cuáles más? Los Granados, acá por Jaripo, otras comunidades también. Que todos los recuerdos, me van a disculpar, San Antonio Guarache también. Amigos, hoy miren quiero decirles que por ahí estuvimos en el Cerrito Colorado, es una ceremonia mutuosa que le rindieron los exalumnos, la comunidad y compañeros del maestro Dionisio Durán Hernández. Les diré que él fue mi maestro en tercer año de primaria, cuando estaba laborando allí mi hermana, la maestra Marta Beatriz, ella apenas estaba iniciando. Y fue mi maestro, les diré que era una persona muy recta, muy limpio, era otros tiempos, y él tenía, fíjense, algo muy destacable, tiene una hortaliza allí en su propia escuela. Entonces, van a saber ustedes que allí el bordo de la presa tiene mucha adminación, o sea, el agua pronto se acaba, aparte que no tiene mucha profundidad. Y se acaba. Y entonces, el maestro Dionisio, con todos nosotros, habló a ver agua, desde temprano, antes de entrar a clases, los muchachos, cada quien se llevaba un burro, y en el burro llevaban tarros, y nos traíamos allá, llenos de agua, para regar. Nos desplazamos más o menos que unos dos kilómetros, allá a un lugar que se llama Matarañas, y cargamos el agua, veníamos, y a regar las plantas que eran repollos, zanahorias, lechugas, cebollas, jitomates, cilantro, calabacitas, rabanitos, y qué creen ustedes, que con eso, al venderlos, se obtenía algún ingreso. De hecho, no eran para consumo de los alumnos, eran para venderse, y a la propia comunidad. De esa manera se obtienen recursos, ¿para qué? Pues para pintar la escuela. Estaba recién hechos unos alumnos y procesos, y, pues, compra de escobas, para, pues, ahí las necesidades, pues, básicas, ahí en el Cerrito Colorado. ¿Qué puedo decir de bueno? Ya les mencioné algo, que era un maestro de un carácter un poco fuerte. Sin embargo, puedo decir que, bueno, sería que no era fuerte en ese sentido, pero creo que no. Creo que el maestro Dionisio era parte de la tradición en aquel entonces, porque recuerdo que aquellas arquillas, aunque la maestra Nicolasa era un amor de maestra, de todas maneras, también daba sus reglazos, con una varita, y los otros maestros, pues, había otros peores, y eso que ella era un amor de persona. Y les digo, era el estilo de educar en aquel entonces, decían los papás, maestro, ahí nomás le encargo los ojitos, y pues a lo mejor el maestro, los maestros, pues se la creían, y nomás los ojitos cuidaban. Ah, que no entendías un varazo, un buen varazo, que peleaste, ven acá, y eran cuatro o cinco varazos en las manos, para que te acomodaras. Entonces, yo llegué a ver algunas cosas, por ahí, pero les digo que eso era común en aquel entonces. Alguien dirá, bueno, lo cierto es que, sí, miren, el maestro era, era un tanto rígido, quizá un poco más que otro maestro, o sea, rígido. Sin embargo, él a la vez que daba clases, que era director, la escuela no era de organización completa, nada más se veía como hasta cuarto año, entonces, él y mi hermana, o sea, era una escuela multigrado, fue desde aquel entonces. Entonces, mi hermana daba clases en primero, en segundo, en tercero y cuarto, y además hacerse cargo, pues de, de la dirección, y atender las necesidades, y más que nada, porque a él le gustaba trabajar. Este, no había muchacho que no aprendiera, todos aprendíamos, como fuera, pero aprendíamos, que en la tarea, con problemas que no, cuidadito que le iba a la tarea, entonces, ameritaba una sanción. Lo otro es de que, pues dentro de su metodología, pues era una educación tradicionalista, ¿sí? Donde el maestro, el que decía las cosas, como se hacen, y el alumno tenía que escuchar, sentadito, sin hacer ningún desorden, sin hablar, sin nada. Pero eso, prevalecía en todas las escuelas, incluso todavía, en la actualidad, hay quienes siguen ese, estilo de, de práctica docente, les diré que yo soy especialista, en práctica docente, tengo una maestría, en práctica docente. Y yo he analizado, la práctica, analicé la práctica docente, de todos los niveles, desde, la educación, preescolar, primaria, todos los grados, secundaria, preparatoria, y universidad. Y puedo decir que, de todas las prácticas docentes, prevalecen aún ciertos rituales, ciertas tradiciones, ciertas costumbres, que son, prácticamente, tradicionalistas. Son pocas las escuelas, que son progresistas, que en realidad no. Entonces, eso de que, las escuelas, que, que educar con el juego, que, que aprender a cien, bueno, tantas cosas, que se dicen de la educación, de, entonces, distan mucho de la realidad. En la práctica docente, los maestros se desenvuelven, y disculpen, voy a dejar un poquito, al maestro Dionisio, pero quiero hablar, de la práctica docente. En la práctica docente, se desenvuelven, diferentes estilos, diferentes, formas, diferentes procedimientos, diferentes, procesos, de cómo, acercarse al conocimiento. Desde la educación tradicional, que privilegia, el que el maestro, sea el que dice todo, el que hace todo, y el alumno solamente, escucha. Hasta, las prácticas, que, que se valen del juego, o simplemente, eh, decir, bueno, este, no te pego, no te maltrato, pero eso sí, cuidado, el primer reporte, te va a hacer la tercera, ya, lo dejas de escuela. Entonces, se ha cambiado, eh, el castigo físico, se ha cambiado, porque, pues por el castigo psicológico, amigo, eso es lo que prevalece, en todas las escuelas. Entonces, eh, aquellas escuelas, que son de carácter, constructivista, eh, sí las hay, pero, no son precisamente, las escuelas, sino más bien, algunos maestros, sí las hay, escuelas, que tienen, son homogéneas, en ese sentido, pero, por lo general, son unos cuantos maestros, los que tienen una práctica docente progresista, es decir, constructivista, escuelas, eh, carácter lúdico, o sea, aprendan jugando, eh, en fin, y dentro de, de todas las corrientes, hay, hay varios, hay varios tipos de escuelas, hay varios, eh, independientemente de eso, de las prácticas, que tengan más, hay, hay un factor común, en todas ellas, eh, la educación está desfasada, en nuestro país, ¿por qué? Porque, por esas prácticas prevalecen, pero aparte de eso, amigos, ¿saben por qué? Porque los planes de estudio, y los problemas, en un principio, no fueron diseñados, diseñados por maestros, no, 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 fueron dictados, por las instituciones financieras, eh, llámese, eh, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, en fin, el Banco Interamericano, en fin, instituciones financieras, que son las que dictaban, las órdenes, o siguen dictando las órdenes, en, en la educación, en la economía, a todas las actividades, prácticamente, de un país, si quieres esto, pues tienes que hacer esto, y de esa manera, pues, el control curricular, o sea, ¿y cuál era? Bueno, pues, eh, la educación, eh, ellos entienden como, una educación, que capacita, mano de obra, mano de obra barata, para las fuerzas productivas, pues, eh, de las empresas, entonces, yo no digo que no, digamos, que capacita para el trabajo, claro que sí, pero no, no, en ese carácter competitivo, ¿sí? De que ponernos a competir, y luego de allí, ponernos a concursar, para la obtención de, de plazas, para la obtención de recursos, de puestos de trabajo, yo creo que esto es lo más detestable, ¿no? Yo creo que, pues, pudieran hacerse por oposición, o, hay muchas propuestas por ahí, de cómo asignar los recursos, cuando no los hay muchos, pero de hecho, si un alumno no está bien capacitado, pues, ¿es por qué? Pues, es porque no tuvo buenos maestros, es porque no tuvo buena escuela, porque los planes de estudio y programas fallaron, y más allá de todo, eso es el carácter ideológico, que reviste el control, el control de los educandos, prepararlos, para que se desarrollen en un, en un esquema, capitalista, que se va a apropiar de su fuerza de trabajo, que los va a capacitar, para que se desarrollen, ahí, que sirvan a esas fuerzas productivas, que son fuerzas productivas de capital, aquí la actividad es esta, vivimos en un país capitalista, pero, yo creo que, no está peleado, con que haya, justicia social, con que haya equidad, en los recursos, porque, hay que pasar por la parte económica, pero, desde la parte académica, que es la educación, yo creo que a nuestro país, si le falta muchísimo, ¿qué les falta a los maestros? Les falta, planes de estudio, y programas, y programas progresistas, que sean realmente, diseñados por, maestros, por gente que tenga práctica docente, que conozca la educación, y más allá de todo eso también, que esté, capacitado, es decir, que tenga formación, formación teórica, metodológica, que sepa, que es lo que se ha hecho, en el mundo, en la educación, los teóricos, porque a veces, puede ganar la teoría, y a veces la práctica, y es una, así, una mezcla, práctica, teoría, teoría y práctica, de tal manera, que se complementen mutuamente, y, junto con la investigación, continua, la formación, la capacitación, entonces, el maestro, se adueye, de procesos avanzados, que permitan, que sus alumnos, desarrollen, fíjense bien, desarrollen, una educación, realmente, no de calidad, o sea, no en términos empresariales, sino, una educación, que permite, que los seres humanos, desarrollen, sus facultades, ya sea, artísticas, ya sea, económicas, ya sea, habladores, como yo, ya sea, restauranteros, en fin, hasta las amas de casa, debieran capacitarse, si es que así, oye, la educación, para los matrimonios, porque, ya no se acostumbra, ¿por qué? porque hay faltado la educación, entonces, una educación, que favorezca, el desarrollo, precisamente, de qué, de aquello que le gusta, a la gente, la mejor forma, de educar, a la gente, es precisamente eso, ¿cómo? que cada quien, se capacite, en, lo que le gusta, ¿sí? no, lo que se le obligue, y, y el otro renglón, es cuál es, que los maestros, estén bien capacitados, para desempeñar su trabajo, oye, nadie da lo que no tiene, si un maestro, no sabe, escribir, pues, ¿cómo ven? si ya son que ellos, escribían, ahorita, con esto de la tecnología, y la pandemia, ¿sabe cuál es la bronca? que los muchachos, están, escribiendo en el celular, y el día que quieren escribir, me decía, Rafita, que ya se les está olvidando, ¿cómo se hacen las letras? ¿cómo se escriben? ¿cómo vas a firmar un documento? entonces, todo ese tipo de, de habilidades, se están perdiendo, y si no somos conscientes, amigos, ¿dónde va a creer la educación? los muchachos, ciertamente, miren la tecnología, es, es maravillosa, pero, el problema es, que no han hecho, un diseño curricular, es decir, como quien dice, arquitectura, educativa, que permita, que realmente, en un esquema, diferente, se trabaje, la educación, eso es, ah no, yo, la mayoría de los maestros, que, que conozco, no saben manejar las computadoras, menos van a saber, hacer diseño curricular, no saben, entonces, allí es donde están fallando, pues precisamente, las instituciones formadoras, de docentes, llámese universidades, llámese normales, llámese centros de capacitación, de todo, están fallando, la otra, ya dijimos, que los maestros, como capacitación, ya dijimos, que deben de, educarse, y desempeñarse, cada quien, en lo que le gusta, la otra, amigos, miren, la educación, debe tener, un sentido humanista, como es humanista, primero, que te debe comer, para hacer, necesidades de alimentos, que te puedas curar, que puedas tener un trabajo, que te permita, desarrollarte como ser humano, que te permita, que te permita, una educación, que te permita, a ti, tener una vivienda, oye, desarrollar una actividad, de manera, productiva, no nada más, económicamente, sino que te permita, ser pleno, donde desarrolles, a las comunidades, donde participes, en proyectos, de investigación, y de desarrollo, que hagan, que la realidad, se transforme, de secar por allí, a Vigosque, con sus zonas, de proximidad, donde las capacidades, las esferas de conocimiento, de los alumnos, deben de ser acordes, con la zona, donde ellos trabajan, para que se permita, la transformación, social, si aquí, en nuestro país, hay tanta delincuencia, ¿a qué se debe? porque se ha perdido, el vínculo, de la educación, tanto en la familia, como en las escuelas, con la realidad, ese es el problema, se vio la parte, mercantilista, se vio la utilidad, y a la gente, se le hizo, nomás dinerera, y ya, de ahí para real, entonces, tiene la educación, que tener, un alto, sentido social, eso entiéndalo, un alto, sentido humanista, una educación, que no te, que no te dé, que no te dé de comer, para que sirve, entonces, ahí está la situación, la otra amigos, la educación, debe de ser, acorde, con los nuevos tiempos, no podemos seguir, una educación, como la de hace 20 años, ni siquiera, de hace dos años, no amigos, la educación, debe tener, un carácter científico, ¿qué quiere decir científico? acorde, con los avances, de la ciencia, acorde, con los requerimientos, de la propia sociedad, de la familia, acorde, ¿sabes con qué? Con el, ser humano, que se ocupa, para nuestro país, ¿cuál es el prototipo, de ser humano, que vamos a desarrollar, con la educación, entre la familia, y los padres de familia, si no tenemos, esa visión, de cuál es el ciudadano, cuál es el modelo, de ciudadano, que queremos, sí, entonces, definitivamente, vamos a perder la línea, y no vamos a saber, hacia dónde vamos, por eso es necesario, delimitar todo eso, cuáles son los principios, que se tienen que sustentar, entonces, los principios, en que una educación, se va a sustentar, yo de acuerdo, a las investigaciones, que he realizado, a mi formación, a mi práctica, usted puede decir, la educación, tiene que ir, acorde, con los avances, de la ciencia, si, no puedes seguir, enseñando tú, con lápiz, y pizarrón, tienes que ir, con computadoras, con métodos, de investigación, sabes qué, con todos, aquellos avances, que la ciencia, va teniendo, con equipos, si, cómo es posible, que un policía, tenga más equipo, que un maestro, policía, checale, cuánto equipo, está cargando allí, hay los que traen, hasta computadora, para, comunicarse, aparte del uniforme, balas, metralleta, uniforme, en fin, comunicaciones, entonces, cuánto trae, un soldado, policía, y cuánto, cuánto, amigos, trae un maestro, entonces, ahí está, ahí está el detalle, Julio Catiflas, en el profe, qué quiere decir, que se está privilegiando, otra cosa, amigos, no, yo creo que, si, queremos recuperar, que la sociedad, la sociedad, sea mejor, tenemos que, enfocarnos, en la educación, tenemos que, enfocarnos, en tener una educación, humanista, una educación, humanista, que recupere, primero, que el ser humano, viva bien, que haya un alto sentido, de responsabilidad, de equidad, de libertad, de capacitación, de principios, de valores, como son, fíjese bien, el estudio, la libertad, la responsabilidad, la capacitación, el respeto, a los demás, el respeto, a las normas, de la comunidad, si, la colaboración, con los demás, es decir, el amor al prójimo, pero si tú tienes amor, por tu persona, si tú tienes educación, por tu persona, oye, que vas a darle, a la gente, nada, ese es el dilema, que tenemos en la actualidad, tenemos que hacer, una educación, amigos, diferente, acorde, con los requerimientos, científicos, con los avances, acorde, con las nuevas necesidades, porque, tenemos un estado, lleno de violencia, tenemos un estado, lleno de ignorancia, tenemos un estado, que privilegia, el dinero, y no se privilegia, la colaboración, cuánto basur, nos hemos tirado, por todos lados, vemos a una persona, la pueden matar, y nadie, nos habitamos ya, entonces, ahí está fallando, la educación, desde donde, desde la casa, porque el papá, no manda al muchacho, porque el papá, o la mamá, no le interesa, que su hijo, a cabo, no va a ser licenciado, al cabo esto, a cabo el otro, no, pero se va a hacer gente, por lo menos, por lo menos, que tenga, herramientas, por lo menos, que aprenda a manejar, una computadora, por lo menos, que sepa leer, y escribir, oye ya, que si hace una carrera técnica, o una carrera profesional, pues que bueno, excelentísimo, nunca le va a sobrar, a alguien, que tenga una carrera, porque, cuando una persona, lee un libro, amigos, ya, ya se jodió, ya le entró, la transformación, ya le entró, a la conciencia, ya le entró, la lectura, ya, se está humanizando, esa es la razón, amigos, una educación, que estimule, la productividad, que estimule, la justicia social, que lleve bienestar, a las personas, que las haga, respetarse a los derechos, a los demás, y que también, le exija al gobierno, y no nada más, al gobierno, sino a las diferentes organizaciones, o en los trabajos, de que, de que cumplan, con sus obligaciones, las obligaciones que tienen, que es eso, de que nada más, agarran todo el pastel, y reparten un pedacito de, un pedacito de, de las ganancias, se privilegia, que, se privilegia, la utilidad, no amigos, yo creo que ahí está fallando, se privilegia, la usura, se privilegia, de veras, los billetes, y con una sociedad, privilegia, y dice, poderoso caballero, es lo dinero, pues entonces, amigos, ya, ya valió, ¿qué te puede esperar? ¿qué te puede esperar? Una educación, también, ponga un alto, a la corrupción, claro, si educamos a la gente, en valores, siempre, vamos a enseñar, a la gente, que sea corrupta, que ella no sea corrupta, si tú, no se hacen valores, en principios, y, y les das malos ejemplos, la gente va a ser corrupta, la vas a enseñar a ser corrupta, la vas a enseñar a ser sucia, cuando sea un gobernante, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir reproduciendo ese esquema, entonces, amigo, por eso te lo digo, la educación, tiene que tender a desarrollar todo eso, todas las facultades, del ser humano, que le permitan, que una persona, sea, sea, ese es mi ideal, que yo tengo, cuya educación, que permita, que los seres, cuando desarrollen sus facultades, para vivir mejor, para que sea feliz, para que lleve progreso, para que lleve justicia, para que sea, creativo, en sus relaciones, con su familia, con la comunidad, con la propia sociedad, y en el desempeño, de su trabajo, si no hay creatividad, si no hay respeto, si no hay amor, a los demás, amigos, ¿qué nos podemos esperar? más, más, más de lo mismo, más de lo mismo, vamos a continuar, amigos, por aquí, hacia adelante, por favor, Rafa, no te pares, no te pares, no te pares, entonces, amigos, eso es lo que les digo, ¿cuántos minutos va Rafa? es un copo, ah, caray, vamos a hacer un corte, amigos, y vamos aquí, rumbo a Cotija, y discúlpenme, ese es, lo que, he investigado, eso es lo que les comparto, y espero les sirva, y espero, nos mueva un poquito, a tal vez, y ahora igual, salucinados problemas de educación, yo estoy retirado, nomás les comparto, mis experiencias, y espero les sirva, espero les conmueva, espero, de veras, ayude para que seamos, más educados, más productivos, más respetuosos de los demás, más amantes de la libertad, más capacitados, y que seamos felices, desde aquí un fuerte abrazo, un cordial saludo para todos los amigos, y de veras, mis condolencias, por la familia del maestro de la medicina, desde aquí, rumbo a, Cotija, comentarios acerca, de los requerimientos, de la nueva educación, saludos para todos, y un fuerte abrazo, adiós, estamos en el continuo, 399 de YouTube, nano cotidio en el face, mi página desde lo cotidiano, mi página con la cuesta, saludos para todos, y una mejor educación, y un fuerte abrazo,